La foto que dejaste olvidada El día que te fuiste tú de mí Como estaba demasiado enamorada Fue por eso que no te la rompí Esa foto con la que platicaba Que dormía a diario junto a mí Esa foto que tanto yo besaba Anoche tuvo un horrible fin Pues cuando me dijeron Que tenías otra mujer Mis ojos decidieron No volverla nunca a ver Los celos me vencieron No me pude contener Y yo tanto que te quise Con tu foto me limpié ¡Echale bonito! Y esa foto con la que platicaba Que dormía a diario junto a mí Esa foto que tanto yo besaba Anoche tuvo un horrible fin Pues cuando me dijeron Que tenías otra mujer Mis ojos decidieron No volverla nunca a ver Los celos me vencieron Los celos me vencieron Los celos me vencieron No me pude contener Y yo tanto que te quise Pues cuando me dijeron Que tenías otra mujer Mis ojos decidieron No volverla nunca a ver Los celos me vencieron Los celos me vencieron Los celos me vencieron No me pude contener Y yo tanto que te quise Con tu foto me limpié Los celos me vencieron Los celos me vencieron Gracias.